El amor El amor ¿Dónde está aquel amor que sentías tú por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos en aquel entonces? Y siquiera eras tú toda mi vida Ya pierdo, ahora llora porque tú podías ser feliz Mi amor no me olvidarás Aunque lejos tú estés, yo nunca me olvidaré Tu beso, de tu sonrisa, de nuestro amor De tu beso, de tu sonrisa, de nuestro amor Visita Che Concita Para la gente de Tablada Para la gente de San Francisco Vamos a ser chiquitos Vamos Yango ¿Dónde está aquel amor? ¿Qué sentías tú por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos en aquel entonces? Y siquiera eras tú toda mi vida Seguridad Ahora llora porque tú podías ser feliz Mi amor no me olvidarás Aunque lejos tú estés, yo nunca me olvidaré Tu beso, de tu sonrisa, de nuestro amor De tu beso, de tu sonrisa, de nuestro amor Las románticas Se juntaron las románticas Alta, alta de verde Buena Rebeca Alta, alta de verde ¿Dónde estás mis amigos? No llegaste tú Te dice mis amigos que te vieron en paso de otro amor ¡Ay qué dolor! Si tú quieres terminar con nuestro amor Vendímelo en la cara por favor ¿Para qué vas a mentir? No seas cobarde Vendime, vendime la verdad Si tú ya no me quieres más Vendime, vendime la verdad Si tú ya no me amas, mi amor Para mis pequeñitas, Ángel y Dayana Mucho amor Vamos papachón, Rocío Te esperé en el mismo lugar y no llegaste tú Me dice mis amigos que te vieron chapando con otro amor ¡Ay qué dolor! Si tú quieres terminar con nuestro amor Vendímelo en la cara por favor ¿Para qué vas a mentir? No seas cobarde Vendime, vendime la verdad Si tú ya no me amas, mi amor Dennis, el aventurero ¿Por qué paras triste, viejo? Toda la vida es para ti, de Cholo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Denis Mota! ¡Vamos papi! Siempre con respeto, mi gran amigo Dennis, el aventurero ¿Dónde están las chicas, rap? ¡Solteras, solteras, 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 solteras Chicas, 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 rap Chicas, 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 rap Chicas, 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 rap Chicas, chicas, rap Suavecito, suavecito, suavecito Llegó mi gran amiga Jenny Jenny navecita allá Maribel, como se baila Maribel, como se baila Maribel, 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 Maribel Para mi marina Rosario Osco Y nos vamos a Ruito Brillante con mi cosa Yampier Ese Yampier La maldición, la maldición Eche coche Ese polo Y donde están los hinchos de Alianza Lima, arriba de la mano Alianza, Alianza, Alianza corazón Alianza, Alianza Chinita, esa es la mano, China Y la gente la u ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la retiene? Ella, tan bonita Cualquiera, cualquiera que pueda verlas enamorar Tante mucho, por favor No verán, no verás eso Lo sabe Dios ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la retiene? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamora Darte mucho, no por favor No deje sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, Dios sabe Dios Mi propina, mi propina Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen que vivimos muy felices No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar ¿Para qué seguir unidos si no me amas de verdad? Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor ya se apagó Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor ya se apagó ¡Vamos, López! ¡Livete! 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 ¡Vamos, Livete! Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen que vivimos muy felices No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar ¿Para qué seguir unidos si no me amas de verdad? Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor ya se apagó Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Gracias Se terminó, se terminó El fuego de este amor ya se apagó Gracias Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor ya se apagó Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor ya se apagó 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 Toda la vida Toda la vida viejito Y algún día ahí esperá Y para tu viejita de China de Grau Te sigo con cariño Siempre te hace fuerte ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa?